Aleluya, amados hermanos, que Dios me lo bendiga en esta hora, que le damos gracias a Dios, aleluya, por su amor y su misericordia, tras quien nos ha ayudado en llevar con la palabra del día de hoy, Santiago, capítulo 1, versículo de 12 al 14, el Señor le habla al varón, y en este caso, hablando de al hombre y a la mujer, le dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, o sea, el Espíritu Santo, Dios sabe que a nuestra vida va a llegar tentaciones, muchas veces, y yo pienso que todas las personas que estamos aquí, han vivido en un momento dado, aleluya, una tentación, hemos vivido en un momento dado, un proceso, hemos vivido en un momento dado, aleluya, un problema que hemos tenido que resistir, aleluya, al ataque del enemigo y mantenernos firmes, así que yo pienso que nosotros en muchos niveles hemos pasado esta tentación, hemos pasado la prueba, yo creo que dice el Señor, recibirá una corona de vida, ahora, ahora, la corona de vida que Dios nos está ofreciendo, amados hermanos, es la salvación, la corona de vida que Dios nos está ofreciendo, es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestra familia, que el día de mañana cuando nosotros partamos de esta tierra, aleluya, podamos dejar una descendencia a través de la palabra, sembrada en la palabra, y realmente Dios es fiel, y eso es lo que Dios nos está diciendo, no sé, van a venir momentos quizás duros, momentos difíciles, pero nosotros no tenemos que parar, varonilmente, hablándole al varón y a la hembra, aleluya, donde el enemigo no va a poder con nosotros, pero eso como lo podemos hacer, a través, aleluya, de la oración, a través de la lectura, a través de la búsqueda, pero muchas veces, aleluya, no tenemos que ser tan religiosos en este sentido, sino que en un momento, cuando tengamos una prueba, nosotros mismos, tenemos que sacar de nuestro corazón resistencia, y decirle al Señor, ¿sabe qué? Yo he tomado una decisión, Padre, yo voy a ti, venga lo que venga, yo voy a ti, y eso pasó con Daniel, eso pasó con Daniel, el saldrabe, el saldrabe, el saldrabe, el negocio, había un decreto, aleluya, que quería doblegar el espíritu en ellos, quería doblegar su religión, quería doblegar su fe, amén, pero ellos dijeron, ¿sabe qué? Yo he tomado una decisión, Nabucodonosor, y realmente, aleluya, no hay que responderte a este asunto, lo que tú me estás preguntando, tú sabes lo que viene, yo me he parado firme, y me seguiré parando firme, o en otras palabras, tú, haz lo que tengas que hacer, si tú tienes el horno de fuego, pues ve prendiéndolo, porque si yo tengo que morir en esta situación, yo voy a morir, entonces Dios realmente está llamando hombres y mujeres, en este tiempo, que nos paremos firmes en esos niveles, aleluya, de que vayamos muchas veces, amados hermanos, te lo voy a decir, vayamos muchas veces, más allá de lo que nosotros podamos resistir, entonces, esos son los niveles que Dios está hablando aquí en Santiago 1.12, amén, tenemos que mantenernos firmes, pero ¿por qué tenemos que mantenernos firmes? Porque hay una corona que está esperando, y nosotros tenemos que pararnos firmes, aparte de eso, Dios quiere, aleluya, utilizarlo a nosotros, para mostrarles a muchas personas, que sí se puede, y en ese tiempo, Dios utilizó a Sandra, a Santiago, para enseñarle a toda una nación, juntamente, aleluya, con, 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 con Abucodonosor, aleluya, quién era Dios, pero ¿cómo él lo hizo? Cuando alguien se para firme, y ese alguien que está representando a Dios, hace las cosas de parte de Dios, y van a salir bien, o sea, me gozo con esta historia, porque fueron tres jóvenes que tomaron una decisión, nosotros tenemos que tomar una decisión, y en la decisión que nosotros tomemos, oye, lo que te lo digo, porque yo lo he vivido, en la decisión que nosotros tenemos, tomemos muchas veces, aleluya, van a venir circunstancias que nuestra fuerza no nos dan, pero el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nosotros, y nos va a permitir, aleluya, caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, o sea, nosotros vamos a hacer cosas, amados, amados hermanos, vamos a hacer cosas que no están en nuestra fuerza, pero el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros resistimos, y nos mantenemos firmes, así que abrazos, bendiciones, y gracias por esas siervas que están ahí esforzadas, aleluya, mandando esa palabra, animo a los guerreros también, muchachos, vamos a darle, vamos a meterle candela a esto, no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar, vamos a estar con el fuego encendido de todos los días, no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar, hermanos, así que vamos para encima, la paz de Dios sea como ustedes, pero estamos en victoria, abrazos y paz de Cristo.